Los saludamos, amigas y amigos de Canal 15, ahora no se usa Canal, se dice 15 UCR, por cierto, y tenemos que rendirle un homenaje a esa institución que se volvió parte de la nacionalidad costarricense y de la atención de la gente que viene a ser más grande este país, me refiero a los migrantes, porque también todos tienen la atención de la Caja Costarricense del Seguro Social, como la tuve yo cuando nací, hace casi 75 años, en sus brazos amorosos me recibió la Caja Costarricense del Seguro Social. Y tengo el privilegio, una vez más, de tener tres y los tres expresidentes de la institución, don Álvaro Salas, el doctor Salas, muy solicitado recientemente por el New Yorker y en otros lugares también, a nuestro embajador en Washington, el doctor Fernando Yorca, ex presidente y ex ministro de Salud, y a mi maestro, don Fernando Naranjo, quien nos, los tres nos acompañarán, pero en atención a la estructura de edades, le pediremos a don Fernando, y como ya dije que fue profesor mío, lo acusé de ser mayor que don Álvaro y que el otro don Fernando, por favor, por favor don Fernando, cuéntenos del momento doloroso, y por cierto, yo estaba en la Universidad de Pensilvania en esos años, en que don Genaro Valverde Marín se nos adelantó y a usted le tocó la tarea de sacar adelante la Caja Costarricense del Seguro Social, por favor, don Fernando Naranjo. Muy amable, Juan Rafael, y encantado de estar en un programa tan interesante como este de hoy. Yo llevo muy en el alma a la Caja Costarricense del Seguro Social, porque como usted lo mencionó, me tocó llegar como presidente ejecutivo de esa institución en un momento trágico, el primer presidente ejecutivo que tuvo la Caja en el gobierno de don Daniel Oduberde, presidencia en la cual se crearon las presidencias ejecutivas de las instituciones descentralizadas. Don Genaro muere en octubre del año 76, y siendo yo asesor económico del presidente Oduberde, un día me llama y me dice, Fernando, quiero que asumas la presidencia ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Yo era muy joven. Aquí tengo que confesar, hoy aquí entre personas muy queridas por diferentes razones, los que estamos aquí, que yo me sentí muy orgulloso, pero yo tenía en ese entonces 33 años. Imagínense don Fernando Yorca, don Álvaro Salas, que han pasado por esa institución, lo que era asumir el reto de ser presidente ejecutivo de la institución más grande de Costa Rica en ese entonces, como la es hoy en día, asumir el reto a esa edad de manejar esa institución. Yo fui presidente de la Caja el primero de noviembre de 1976 al 8 de mayo de 1978. Lo asumí como una gran responsabilidad, pero hoy en día, lo digo abiertamente, Daniel Oduberde fue un gran irresponsable. ¿Cómo le puso la Caja del Seguro Social en ese momento, que ya lo vamos a comentar, crucial para la Caja a un muchacho de 33 años? Imagínense ustedes, ¿verdad? Cuya experiencia había sido muy poquita en la Universidad de Costa Rica, asesor del presidente Uduber, y realmente estaba apenas empezando mis primeras armas como profesional. Fui a la Caja en un momento muy importante que el doctor Salas y el doctor Yorca lo conocen muy bien, porque a mí me correspondió culminar el traspaso de los hospitales de aquel entonces, llamados de caridad, o que se manejaban juntas de protección social, a una institución que se refuerza, que universaliza los servicios de salud y trata de universalizar los servicios de pensiones con todas las pensiones del régimen no contributivo y contar con un sistema hospitalario totalmente integrado, donde recuerdo las dos veces que hablé con el expresidente Uduber en ese entonces, antes de llegar a la Caja, me dijo, Fernando, estamos tomando una decisión trascendental para este país. Llevar la seguridad social de Costa Rica a todos los rincones con una calidad mucho más alta que lo que teníamos en el campo de la salud anteriormente. Bueno, efectivamente, me tocó esa etapa muy convulsa, ustedes lo recordarán, tuvo que enfrentar a los 33 años de edad dos huelgas hospitalarias complicadísimas en la caja, ¿verdad? Y fue un momento muy difícil, pero bueno, cuando terminé mi querido, el 8 de mayo de 1978, un miembro de la Junta Erectiva que era muy querido por mí, el doctor Ortiz, llegó y me dijo, Fernando, sé que ganó las elecciones don Rodrigo Carazo y yo le voy a pedir a don Rodrigo Carazo y ellos serán consuegros, le voy a pedir a don Rodrigo Carazo que te mantenga en el puesto. Pero yo, bueno, en ese entonces, muy joven, ¿verdad? Tal vez hoy en día lo pensaría diferente, le dije, no, mira, en política hay que saber quién gana y quién pierde. Aquí, el partido político al que yo pertenezco o pertenecía y le debía este nombramiento al presidente de ver, yo sinceramente me voy para la casa. La casa, le dije, no, pero Fernando, estás haciendo una excelente labor, sos muy joven. No, no, hasta aquí llegaba mi paso por la caja. Fue una institución, un paso y una institución importantísima, como todos sabemos. La caja ha jugado un papel clave en el desarrollo social, de salud, de pensiones de este país y creo que eso es una herencia que tenemos que recordarla por siempre, ¿verdad? Cuando Rafael hablaba de dos siglos, bueno, la caja nace en los años 40, como todos sabemos y yo creo que hay que ser muy sinceros, la caja, por más importante que sea, es una institución que hoy debemos verla con ojos muy críticos. La caja no puede seguir siendo la caja de hace 70 años, ¿verdad? De 80 años, debemos verla como una institución que seguirá siendo la institución más importante en Costa Rica, pero con una Costa Rica que va a ser muy diferente en las próximas décadas a la Costa Rica que hemos tenido en estos 80 años. y aquí soy muy sincero, no es que yo por lo menos quiera privatizar la caja de seguro social, ni mucho menos, tiene que seguir siendo una institución del Estado costarricense, ¿verdad? Pero hay que modernizarla, hay que transformarla. Y en esto traigo acuerdos que en el gobierno de doña Laura Chinchilla, don Álvaro lo conocerá muy bien, estando yo de gerente general del Banco Nacional de Costa Rica, doña Laura me pidió integrar una comisión de un grupo de personas que teníamos que ver o que habíamos tenido que ver con la seguridad social, con un empresario muy conocido que era don Rafael Carrillo que había estado muy involucrado en los temas de la caja del seguro social, Pablo Sauma que todavía sigue muy involucrado en los temas de la caja del seguro social, Juliana Martínez una académica de la Universidad de Costa Rica, una persona fichante cuya expertise era la seguridad social y sigue siendo Fernando y sí, perdóname don Rafael tenemos que pedirle al canal que nos invite a continuar en el siguiente segmento y lo 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 hago con toda la humildad de paciente de la caja muchas gracias por todo lo que hiciste continuamos amigas y amigos con estos espléndidos expresidentes de la caja costarricense de seguro social y decía don Fernando en el segmento anterior del grupo de doña Laura sí nada más terminando que estaba integrado por un empresario un experto en seguridad social una académica y me pidió a mí colaborar con este grupo teníamos un apoyo de muchos funcionarios de la caja pero especialmente dos personas nos ayudaron mucho la doctora Julia Lin y la doctora Ana Guzmán en el campo médico y el apoyo de muchos funcionarios recuerdo también a don Álvaro Salas en ese entonces bueno hicimos recomendaciones muy importantes me pareció a mí alrededor de cerca de 80 recomendaciones en ese entonces muchas se acogieron otras se acogieron parcialmente y otras se descartaron pero fue un esfuerzo para replantear el futuro de la institución que creo que hay que plantearlo y mire independientemente del resultado de las elecciones del año entrante yo creo que la caja hay que verla en todas sus dimensiones muchas gracias Fernando y esas 80 recomendaciones pensaremos que son un poco en la imagen de los 80 años que cumple este año la institución e invitamos al doctor Álvaro Salas a que continúe y así como a don Fernando le tocó concluir la etapa de la universalización en los hospitales don Álvaro estuvo en la etapa de los eváis y los eváis llevaron la la salud o la atención de la salud a todos los sitios de este país fue la mega universalización del seguro social por favor don Álvaro muy buenos días muchas gracias y un saludo a todos los compañeros expresidentes que están esta mañana aquí efectivamente yo pienso que la incorporación del primer nivel de atención en la seguridad social fue en aquel momento y ha sido en este instante de pandemia uno de los logros más importantes de la caja una institución extraordinaria como han dicho los compañeros me parece que el énfasis a lo largo de la historia de la caja del nivel de atención de la salud del cuidado de la enfermedad requería sin duda alguna la incorporación del primer nivel de atención más en la idea de la promoción de la salud y me parece que la promoción de la salud en el primer nivel de atención en este instante justamente es lo que corresponde para seguir cuidando la salud de los costarricenses evitando que los costarricenses se enfermen tenemos que hacer enormes esfuerzos por la educación y salud a todas las personas porque este es un país pobre no tenemos recursos naturales para explotar y decir que podemos vamos a tener millones de dólares para hacer las cosas distintas y me parece que es fundamental incorporar incorporar a las comunidades como lo hicimos con los cebais pero todavía de una forma muy tibia con el objeto de que efectivamente esa integración de las comunidades en el nivel local con la institución sobre todo a nivel de los equipos básicos de atención integral de la salud de los ATAPS que podemos tener con las juntas de desarrollo a nivel local podríamos lograr sin duda alguna un sinergismo que nos permita poder tener un impacto mayor en la atención y el cuidado de la salud en sus casas no hay capacidad para seguir internando como ustedes están viendo en este instante los hospitales atendados hasta el tope no tenemos capacidad de seguir creciendo ya se ha hecho un esfuerzo espectacular para poder incrementar las unidades de cuidado intensivo y atención de los pacientes con COVID sin embargo estamos dejando de lado las otras entidades nosológicas que requieren del hospital también y que lamentablemente están en una lista de espera muy sofocante entonces me parece que sí que efectivamente el logro de la integración del primer nivel de atención de los equipos básicos de atención integral de la salud en los 90 fue fundamental que hay que modernizar yo apoyo toda la idea de don Fernando Laranjo que hay que dar un salto cualitativo extraordinario para modernizar una institución que tiene que seguir siendo el baluarte y el bastión de la democracia en nuestro país pero que llegó un momento después de 80 años de hacer una transformación de esa institución en la línea que estoy planteando donde nos cueste no más dinero de lo que nos cuesta ya pero que podamos efectivamente ser mucho más eficaces en el cuidado de la salud y la atención de las enfermedades y me parece que una de las cosas del proceso de los EBAIS es que se hizo en dos administraciones que entendieron que la salud era un tema de Estado no era un tema de gobierno y yo creo que eso fue muy valioso y independiente de lo que ocurra en febrero y abril próximos me parece que de nuevo la salud es un tema de Estado me equivoco mi querido maestro aunque no fue profesor mío pero los he aprendido mucho del doctor Salas me equivoco es así correctamente claro efectivamente esa es esa es la orientación esta es una institución que forma parte sin duda alguna del Estado costarricense es una insignia sin duda alguna de lo que es Costa Rica es una preocupación por los ciudadanos es una preocupación por los los costarricenses que estamos en un momento extraordinario en el momento que ya Costa Rica forma parte de la OSD por ejemplo estamos al nivel del más alto en el mundo de la producción y el desarrollo tecnológico estamos haciéndolo muy bien requerimos de un recurso humano sano capacitado con posibilidades de dar las luchas a ese nivel a ese primer nivel donde estamos jugando en las grandes ligas y yo creo que ahí es donde la caja tiene que jugar un papel esencial de seguir produciendo salud y beneficio y bienestar a la familia costarricense con el objeto de impulsar este país hacia nuevos niveles de desarrollo y frente a esas tareas yo creo que incluso otras de las tareas que usted ha estado haciendo y me refiero a el programa en que ha participado de barbijos como dicen en Argentina de cubrebocas para gente que no tiene acceso porque como decimos la salud es una hay que cuidarla y lo mejor es que barbijos y vacunas mediante no nos no nos toque el bicho como dice alguna gente efectivamente tenemos que salir de esta crisis yo creo que bueno se ha hecho un esfuerzo enorme hay una enorme cantidad de ciudadanos que tengo el honor de formar parte con ellos de ir casa por casa en todos los lugares más deprimidos de este país hemos estado en Patranca en Guadalcanza en Carcagua en los diques por todas partes hay una gran necesidad de apoyar a todas estas personas con el objeto de salir de este impasse tan complejo que nos hemos visto gracias a esta pandemia con este barbijo puesto doctor le pedimos al canal que nos invite a regresar al siguiente segmento continuamos ahora sin barbijo amigas y amigos en este programa de homenaje a los 80 años de la caja costarricense de seguro social y ahora que mencionaba el doctor Salas la OSD aquellos que le dan seguimiento a este programa recordarán que el doctor yorka vino a contarnos en el programa de la forma espléndida en que la OSD había recibido los insumos creo que hubo 14 o 18 comisiones y una de esas una de las primeras comisiones en que Costa Rica satisfizo los requerimientos y lo satisfizo con excelencia los requerimientos de la OSD a la que ahora pertenecemos creo que creo que todavía no pagamos la cuota pero esa es otra historia invitamos al exitoso en ese momento y sigue siéndolo nuestro embajador en Washington el doctor Fernando Yorca por favor doctor muchas gracias Juan Rafael encantado de estar aquí en 15 UCR y encantado de compartir con 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 autoridades de la historia de la caja costalicense del seguro social que cumplió 80 años don Fernando Naranjo don Álvaro Salas encantado de estar también con ustedes y como como bien lo señalas Juan Rafael definitivamente y ya lo han señalado con claridad mis mis antecesores en el uso de la palabra en Costa Rica hemos sabido desarrollar políticas de estado en salud a lo largo de los años independientemente de quien esté gobernando nuestro querido país que que está también de manteles blancos celebrando 200 años de vida independiente el proceso de adhesión a la OCDE que me tocó a mí en ese momento pues liderar la verdad es que se hizo fácil gracias al trabajo de muchísimos años continuo y con unos resultados excepcionales que que fueron rápidamente acogidos por la organización tan exigente como la OCDE en el proceso de adhesión lo cierto es que fueron 22 comités y el primero fue oficialmente el comité de 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 los tratados de libro comercio de los apoyos que Costa Rica también ha desarrollado en ese campo y el segundo fue en ser aprobado de políticas de salud que se había escogido como junta de lanza para para este proceso de y no es para menos el sector salud es un sector que tiene instituciones muy antiguas un ministerio de salud de 95 años un censinai de 70 años un instituto nacional de seguros de 95 el instituto clobomiro picado más de 50 años y una IA con con que acaricia ya los 60 años se suman a estos 80 años de la caja costarricense del seguro social la institución oficialmente más querida y apreciada por los costarricenses hay que decir y es sin duda alguna la institución coincido con mis antecesores más importante pública o privada de la región y eso incluye Centroamérica y más allá más allá lo cierto es que el mismo National Health Service británico que ustedes los cuatro conocemos muy bien este nace en 1948 inclusive después de la caja a pesar de que tiene sus antecedentes desde 1911 pero también Costa Rica tiene sus antecedentes la Junta de Protección Social se funda en 1845 realmente la Junta de Caridad de San José y y coincido con don Fernando Naranjo de que uno de esas transiciones más importantes fue la institucionalización de los de la atención de los servicios cuando se traspasan las instituciones y dejan de ser instituciones de caridad para convertirse en instituciones que reconocen el derecho de la salud el derecho de la salud del acceso a la salud que tenemos todos los seres humanos y en ese sentido los tres pilares salud de la caja que nace desde 1942 y que ha venido sufriendo una serie de ampliaciones muy importantes en los 60 impulsadas por don Mario Chang en su momento el sistema de pensiones que y que después por supuesto alcanza la universalización en los 70 sin duda alguna el el sistema de pensiones nuestro o el pilar de las pensiones que empieza en 1947 y que sabemos que tenemos que oxigenarlo constantemente porque está íntimamente relacionado con el tema demográfico y con la situación laboral de nuestro país al igual que la seguridad social como un todo y su financiamiento y como no este pues el régimen no contributivo que también desde 1974 termina de universalizar el acceso justo y necesario y reconocimiento de ese de ese derecho del acceso a la salud como como lo conocemos hoy en día y como Costa Rica es ejemplo para la región quiero quiero hacer un comentario sobre los retos que tenemos sobre el financiamiento yo soy un convencido también al igual que mis antecesores presumo por lo que están diciendo que no necesitamos necesariamente más dinero en el sector salud y esto lo digo con absoluta claridad lo que necesitamos es introducir y en ese proceso hemos venido introducir eficiencias introducir mejores técnicas de gestión y de administración de esos recursos para causar un mejor impacto sobre la población que es al final a lo que a quienes nos debemos un ejemplo de esos es por ejemplo la introducción de algunas vacunas que se han introducido recientemente el tema del financiamiento de las vacunas ha sido un debate entre los técnicos en ese proceso de de terminar de trasladar competencias de lo que se conocía como el gobierno central en primera línea en 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 por parte del ministerio de salud pero detrás del ministerio de salud el ministerio de hacienda financiando a en la caja costalicense del seguro social que al final es la que le corresponde asumir los costos voy a decirlo con claridad de la atención directa a los asegurados el proceso de desarrollo de los hospitales fue sumamente importante alcanzamos un nivel de especialización muy elevado y reconocido el programa de trasplantes por ejemplo es es de renombre internacional pero el el trabajo de la el desarrollo de la atención primaria de la prevención doctor de la salud que tuvo sus sus orígenes en doctor en lo que se conoció en su momento como el hospital sin paredes del doctor doctor mortis galler y que por supuesto con el desarrollo de los evais doctor de alcanzar el el la cobertura nacional en todo el territorio nacional muchas gracias doctor importante los a los tres les agradecemos toda la tarea que han hecho al a todos los trabajadores y de la caja les agradecemos y invitamos a las amigas y amigos a que se mantengan con los espléndidos programas de 15 UCR muchas gracias y viva la caja del seguro social y y y y y y Gracias por ver el video.